¿Qué pasa? ¿Y ahora qué es? ¿Qué no has hecho? Yo no eres el mismo de antes. ¿Qué te pasa? Antes me traía detallitos, rosas, chocolates, medicados, canciones. ¿Y ahora ya no? ¿Qué te pasa? Pero mi amor, llevo cansado del trabajo. No me importa. ¿Sabes qué? Si ahora mismo no me cantas una canción, no comes. ¿Qué? Que no comes. No, pero no puedes hablar. No comes. No puedes hablar en serio. En serio. No comes. Una canción. Una canción. Ahora vamos a tocar una canción que habla de esas chicas. Tóxicas. Señoras y señores. Tóxicas. 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 Te enojas por todo lo que ves, te imaginas los mensajes de mi ex Tóxica, por las mañanas, y la semana, con todo el mundo Tóxica, pero te quiero así Si tú y yo salimos, no nos soltas la mano, y si volteo a verla, se arreglamos Dejo a un lado a mis amigos, gozo a mí contigo Solo así eres contenta, y yo pago la cuenta Te enojas por todo lo que ves, te imaginas los mensajes de mi ex Tóxica, por las mañanas, y la semana Tóxica, con todo el mundo Tóxica, pero te quiero así Entonces amor, ¿te gustó? ¿Y ahora qué hice? Te doy la canción, te enojas No te hago la canción, te enojas Por todo te enojas ¿Quién te entiende?